Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy quiero presentarles estos platillos para levantacrudos. O sea que si se les pasaron las copas y se sienten mal al otro día, con esto se alivianan un poquito. Si hacen clic en las fotos desde una computadora, los va a llevar al video de esa receta. Si están en una tablet o en un celular, busquen las ligas en la i porque las fotos no funcionan como lija. Primero que nada está un caldo de camarón estilo cantina. Esto es lo mejor del mundo, aunque uno no esté crudo, se los recomiendo. En segundo lugar una birria de res y por último una torta ahogada bien picosa. Espero que les guste, un abrazo, hasta la próxima.